Hice una prueba para pagar con GoSuscripción Voy a seleccionar una suscripción, en este caso el producto 1, que son 50 pesos diarios Lo vamos a checar Ahora colocamos los datos y a la derecha nos salen los métodos de pago disponibles para GoSuscripción Seleccionamos el PRO y nos vamos a pagar ahora Nos vamos a pagar ahora y nos lleva a su página Por ejemplo, como ya tengo una cuenta registrada, me sale por defecto para pagar por mi monedero Pero acá podemos modificar Y tenemos diferentes métodos de pago, por ejemplo tarjeta de crédito Y los de efectivo, como están con una cuenta de México Nos salen los que están disponibles para México En este caso vamos a seleccionar OXO Y le damos a pagar Acá vemos que ya se completó 50 pesos Nos regresamos al sitio Y acá al estar en un entorno local No me llega la notificación Por eso no se cambia de estatus Nos vamos al estado Y nos vamos al pedido Vemos que el pedido es el 238 Buscamos el pedido 238 Buscamos el pedido 238 Pero al estar en producción Esto se pasaría a completado Acá por ejemplo voy a pasar a Completado Manualmente Pero esto sería automático Claro Y acá nos dice Como es 50 soles al día 50 pesos al día El siguiente pago sería mañana Nosotros vamos a A ejecutar el CRO Para que se ejecute ahora Pues nos vamos a WooCommerce Status Nos vamos a Pendientes Y acá buscamos La suscripción Acá por ejemplo Tengo dos suscripciones El 233 y el 239 Acá nos fijamos Que es el 239 Entonces vamos a ejecutar el 239 Vemos que ejecutó el 239 Por eso ya no está Por ejemplo si nos fijamos acá Nos vamos a ejecutar el 238 Nos vamos al 239 No nos vamos al Al 238 El pedido 238 Y acá vemos que Se ejecutó otro Otro pedido Que es el 240 Acá vemos que El pedido 240 Aún falta pagar Por ejemplo acá tenemos el link Con el cual el cliente va a pagar Porque si le damos clic Te llega Al subformulario Para que nuevamente puedas pagar Con lo que deseas Puedes cambiar De efectivo O puedes también pagarlo con tarjeta Por ejemplo Por ejemplo el El cliente Si se va Si se va a suscripciones Acá vemos que tenemos El 239 Vemos que tiene Dos pedidos El 238 Que es con el que se hizo la compra Que ya está completado Y el otro que está en pendiente Si le damos a ver El cliente acá va a poder pagar Le va a dar a realizar pago Y acá tendría que hacer el mismo procedimiento De seleccionar Por ejemplo si quiere cambiar Y le dar a pagar Y ya está y acá Obviamente Los estatus De los pedidos van a cambiar Dependiendo si Si apagó Dejo un exitoso O no Los pagos De los pedidos van a cambiar De los pedidos van a cambiar Lo Ragazón De los pedidos van a cambiar De los pedidos van a cambiar